Hola, mi nombre es Samuel Paredes y les vengo a presentar mi trabajo. La seguridad era de 40 gramos de sulfato público en 100 mililitros de agua y para hacer una semilla se tiene que calentarla a 80 grados centígrados y eso es porque produzca la nucleación. Entonces comienzo a trabajar. Se vierte primero el sulfato público en el mortero para poder molerlo todo. Tiene que estar bien, bien molido. Una vez que se haya calentado el agua a la mochina de 2 centígrados hay que disolver todo lo que había molido en el mortero. Cuando ya la temperatura haya bajado a los 20 grados centígrados se lo coloca en un cristalizador. Esto va a hacer que en la sustancia salgan semillas para que se provoque la nucleación. A esto nosotros lo guardamos para poder alimentar cuando ya tengamos nuestra semilla. Cuando nosotros realizamos la sustancia para alimentar el cristal nosotros siempre tenemos que filtrar todo el contenido de todas nuestras sustancias. Si le ponía una sustancia más concentrada con más sobresaturación el cristal crecía más rápido pero también tenía la probabilidad de que se convirtiera en policristal. Con el cristal que yo tenía que estaba partida en dos, las semillas que inició partida en dos se fue completando pero iba creciendo con un hueco en medio. Había unos cristales que se estaban deformando y cuando se iba deformando yo los lavaba. Los lavaba y los dejaba linzos para que se vaya reconstruyendo. Este es el resultado del cristal que inició partida en dos, como semilla partida en dos y se terminó completar y se hizo más grande. Cuando yo lo ponía a hacer crecer a la semilla también crecían varios cristales chicos en el hilo. También tenía que lavarlo y siempre tenía que dejar liso todo el cristal para que no se pegue ninguna otra semilla y se transforme en un policristal. Saqué tres conclusiones. Una de esas conclusiones es la temperatura. La temperatura siempre tiene que ser estable, baja, ya que con una temperatura alta se puede llevar la probabilidad de que el cristal se disuelva en la sustancia. La segunda conclusión que saqué es que hay que darle tiempo para que el cristal pueda crecer tranquilo. En mi caso yo le di una semana y cada semana lo iba a venir a revisar y lo limpiaba y lo alimentaba otra vez. La tercera conclusión que llegué a sacar es la forma del recipiente que uno utiliza. En un recipiente ancho y chato, un cristal crece más fácilmente y puede llegar a repararse a un nivel de que, de una mitad del cristal se llegó a completar todo el cristal de una forma completa. En cambio, con un frasco, un recipiente que es alargado, no tiene las mismas posibilidades de crecer tan rápidamente y tan espaciosamente como en un recipiente ancho. Gracias. 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 Gracias.